We got so much history, grab the friendly memories, we got so much history, I'm living it all ¿De qué les quiero hablar hoy? Les quiero hablar de cumplir nuestros acuerdos ¿Por qué es tan importante cumplir tus acuerdos? Primero, por el valor de tu palabra Segundo, porque habla del compromiso que tenés vos, de quién sos Es tu identidad pública la que está en juego Pero aparte también está en juego tu identidad privada Te quiero preguntar cuánto hace que no haces un acuerdo con vos y por vos Te quiero preguntar cuánto hace que decís que tenés que hacer algo por vos Como por ejemplo empezar el gimnasio, comer bien, estudiar algo que te interesa Encontrarte con alguien que te gusta o que querés Hablar de alguien o con alguien que es importante para vos Y no entablas esa conversación y la seguís postergando Mi pregunta es ¿Por qué te dejas para después? ¿Y para qué lo haces? Mi invitación es Empecemos a preguntarnos ¿Qué es importante para nosotros? Esperemos que termine un ciclo Que termine el año para reprocharlo a nosotros mismos Y sentir que vamos desvalorizando año a año nuestra palabra Empecemos a ponernos en primer lugar Pero en primer lugar de verdad Basta de patearnos y decir más sí Pongámonos esta semana una propuesta Y empecemos a cumplirnos Empecemos a darle valor a cada una de nuestras intenciones Y de las palabras No como un decreto Sino como de verdad un compromiso con vos mismo Porque si lo primero no sos vos No va a existir más nada Así que mi invitación es a desafiarte A ponerte una meta A cumplirte Y empezar por pequeños pasos Por Baby Steps Para darle valor a tus apuestas Te invito a encontrar muchos más desafíos Como este que te invito esta semana En librería Homo Sapiens Coaching After Office Mi libro Y también a repensar Si uno de los compromisos que querés con vos No puede ser empezar a estudiar algo Que tenga que ver con redescubrirte Con transformar tu vida y potenciarla Están abiertas las inscripciones A nuestra formación de coaching ontológico profesional Así que escribinos Arroba Cecilia Citarroni Y contanos y consultanos Y encontrémonos todo el año Para seguir desafiándonos ¡Suscríbete!